Mi nombre es Oscar Efraín Cordero Agarnica, tengo certificación con EBET por parte de la UNAM. Es un gusto, en este caso, apoyar en lo que se pueda aquí al amigo Beto Producciones RC. Estamos para lo que se pueda. El gusto por ser veterinario nació por mi padre, el señor Oscar Cordero. Ahora sí que siempre mi madre me influyó mucho a que yo fuera médico, ahora sí de humanos. Pero mi padre siempre tuvo un gusto por los animales, principalmente por los gallos de pelea. Siempre fue de pequeño que me iba a las jugadas en pequeños lugares. Ya después, con el paso del tiempo, pisamos muchos palenques grandes. Tener animales en la casa, que me comprueba que un perro, que los peces, que los gallos. Y pues de ahí de ser médico de humanos, luego iba para el ingeniero arquitecto y terminamos como médico veterinario. Fue un gusto. Entré a la Universidad de Chapingo, de ahí nos pasamos a Puebla a estudiar veterinaria. Y de ahí vimos un seguimiento como tal. Y pues de ahí nació el gusto como tal. Más o menos como vamos a cumplir 19 años, más o menos, como médico veterinario. Me apegué mucho a un médico, a dos médicos. Uno en pequeñas especies, en paz descanse, el doctor Mauro. Y un médico en grandes especies que me ha apoyado mucho hasta el momento, que le debo mucho al médico Antonio Flores. Él fue el que me musculló más en lo que fue ganado bovino. Que fue un cambio repentino el hecho de trabajar ganado lechero. Y venimos a pisar estas tierras y cambia completamente el concepto de trabajar a un ganado tranquilo, a un ganado bajado del cerro. Y que bueno, uno se acostumbra y aprende de ello también. Dice, dicen bien que cuando te gusta tu trabajo, nunca, cuando te gusta lo que haces, nunca trabajas un solo día de tu vida. En alguna vez ha sido pesado, pero ha sido con gusto. Nos gusta, nos gusta el trabajo. Nos gusta desempeñar cada una de las cosas que hacemos. La cirugía es algo que me encanta, que me encanta hacer en los animales. Pues más que nada, pues los golpes también. No tiene mucho que me dejar un no me olvides acá, tengo otro golpecillo acá. Las uñas por lo regular también, por golpes patadas, pero a veces es por gusto. Uno no se espera la reacción del animal, más o menos sabe cómo va a reaccionar, pero pues no se espera a ver cómo llegan los fregadazos. Pero es parte de. Lo que más me gusta de mi trabajo, bueno, que uno le pone su precio a su trabajo. Uno cobra, bueno, entonces se dio lo que quiere en cuestión de ese trabajo. Pero lo que más me gusta es el agradecimiento de la gente. Que a veces son cuestiones, no tanto a veces económicas, sino la acción de cómo te dan las gracias, de cómo te piden las cosas y que reconocen tu trabajo como tal. Lo que me gusta de mi trabajo es que he encontrado muchos amigos. Me ha recomendado con muchos ganaderos y viendo así a Dios. Yo no he tenido la necesidad de recomendarme, de decir yo voy y le trabajo. Gracias a Dios la gente me busca y he hecho demasiados amigos. Eso es lo que más me gusta de mi trabajo. Primeros auxilios. Bueno, aquí más que nada tratar de tener primero paciencia. Ha habido casos aquí, digamos aquí como en el caso de Rancho Arcángeles. Siempre están en contacto conmigo por cualquier cosa. Al igual que varios ranchos me llegan a llamar con mismos compañeros ganaderos. En el caso de La Espiga, de Rancho Amanecer, Arcángeles, El Imperio. Son varios ranchos que trabajamos como primeros auxilios. Siempre tener la paciencia como tal de poder trabajar el toro. Si el toro se llega, como en este caso los toros de juego, llega a tener alguna lesión, alguna cortadura que tenga por el jinete o a veces trabajando los toros en el proceso del manejo del transporte. Siempre tener paciencia, el cargar como tal pinza, hilos o en este caso saber como tal manejar una hemostasis. Poder detener en este caso la hemorragia para que uno pueda empezar a trabajar como tal. Tener medicamentos a la mano por el transporte. Más que nada antibióticos por lo mismo de que en el transporte de un lado a otro los animales pueden, en este caso, contagiarse de alguna enfermedad o el simple hecho del clima les afecta. Pues miren, aquí siempre nosotros como veterinarios rurales, siempre nos manejó el médico Antonio Flores el hecho de que el ganadero tiene el 70% de responsabilidad del animal. El 15% lo tienen los trabajadores, en este caso caporales. Y el otro 15% lo tenemos nosotros como médicos. El rendimiento como tal tiende a ser más que nada de la comida. Si tiene una buena alimentación, una buena sanidad de su corral, que el animal le pegue el sol, que salga a tener movimiento, tiene que ser parte de nosotros como médicos, estamos para prevenir. Un médico veterinario sirve para prevenir, no solo cuando el animal está enfermo, sino para prevenir al animal de cualquier otra enfermedad. El manejo como tal y en este caso medicar, solo como ayuda. Pero el punto principal para un buen rendimiento es la alimentación. Aquí lo que buscamos, y platicando con el ganadero, con el encargado, con el caporal se podría decir, tenemos en este caso esta parte donde los animales salen a retosar, salen a caminar. El dueño tiene otro terreno allá arriba, donde los animales rasquen, donde se puedan colgar, donde puedan en este caso estar dándose sus baños de sol. Hay animales y se dan cuenta. Ahorita nosotros trabajamos, desparasitamos y vacunamos. Llevamos un control por el problema de derriengue que sí se ha presentado en la zona. Ahorita llevamos un control como tal que busquemos que el animal tenga todas sus vacunas. Y en este caso volvemos a lo mismo, prevenir. No solo cuando se enfermen, venimos. Animales que veamos que no están estresados, si se dan cuenta andan de chismosos ahorita todos, porque eres externo como tal al rancho, pues se quedan sacados de onda. Pero un animal cuando está así, que está rumiando, como aquel que vemos, que no está con la cola, por un lado para otro, que la mosca lo esté fregando, es un animal que no está estresado. Yo busco siempre con los dueños en este caso que no haya estrés como tal. El bovino tiende a ser un animal muy amoroso también. Sabe quién lo cuida, quién es su dueño, quién le da de comer, la atención. La limpieza, puede ser un toro muy bravo, pero siempre dicen que se le gana por la comida y por el manejo. Si al toro se le da una buena limpieza a su corraleta, se le da una buena alimentación, se acaricia, se le baña, el animal tiende a ser un buen amigo. Y no quiere decir que por eso se le va a quitar el juego o algo por el estilo, para nada. La dieta. Bueno, miren, ahorita con lo de la pandemia, procuramos, este, algunos ganaderos tienden a dar avena, algunos siguen con el alimento. Sabemos bien que con la pandemia, si el animal está parado, entre manos, pues va a subir de peso. Entonces procuramos que haya movimiento. Algunos tienden a dar alimento solo para mantenerlo, otros dan con energéticos o hasta núcleos para que el animal esté activo. El hecho de la paca de avena, la paca de zacate, les ayuda mucho también. En algunos casos el dar silo, un poquito de melaza, eso es lo que yo veo. Claro, también buscar la forma de que no se cambie de buenas a primeras la alimentación. Porque si damos en este caso avena, y de buenas a primeras cambiamos a zacate, o damos un alimento de alguna marca y cambiamos a otro, de antemano va a haber diarreas mecánicas. Entonces, muchos ganaderos se espantan porque dos, tres días tienen diarrea, pero es normal por los cambios, de que son cambios bruscos de alimentación. Pero procuramos que estén como tal, llevando una secuencia para que el animal no tenga ese cambio físico en cuestión del alimento. Aquí hablábamos como tal de la complejidad de cada animal. Miren, como ahorita ellos salen, nosotros identificamos también ese punto, si hay deficiencia en minerales. Aquí el animal está comiendo, se puede decir, a veces lo que cae de la paca, lo del zacate que se le echa. Pero tenemos que observar también el rechinido de dientes, o si están tragando tierras, se lámen entre ellos, que digan que se quieren mucho, no, a veces es la deficiencia como tal de minerales. No quiere decir que el animal, hay ganaderos que dicen que está flaco, pero sabemos también cómo es el juego del animal. Podemos checar, digamos, aquí la danza del tecuán. Es un toro longano, no es un toro que tiende a engordar. No lo vamos a subir de peso, porque el toro de por sí así juega. Ponemos un ejemplo, el mismo catrín. El catrín era un toro grande, alto, pero siempre fue delgado, nunca fue un toro como tal pesado. Aquí en este rancho estuvo ahora, antes era el flamazo, ahora el alcance del juego que tiene este rancho San Miguel. Ese toro sí era de mucho peso. Ese toro tenía que estar gordo para poder trabajar, porque, pues si no, no rendía. Hay animales que vemos aquí que podemos ver bajitos, algunos de buen peso, algunos delgados, pero es la complejidad como tal del mismo. De ahí vemos como tal el juego del animal. Si vemos que le falta peso, si en este caso está pasado también, tiende a ser muy baja, muy bajo su rendimiento. Hay muchos toros que por lo regular aquí en la zona, varios ranchos compran toros ya grandes. Algunos toros los tienen en cemento. Entonces a veces el pisado del toro, ya la edad, a veces el peso, tiende a ser que la pezuña empiece a tener una malformación como tal. Entonces nosotros lo que buscamos, más que nada, checar cómo pisa el animal. No cortar a la viva México, porque se le vean bonitas. El hecho de que busquemos a veces, tiende a sangrar la pezuña del toro, tiende a pisar mal, como tal, los cojinetes del mismo. Tratar de checar, limpiar la pezuña, limpiar en seco, meterle como tal algunos medicamentos, sulfas, para que en este caso no tenga alguna bacteria, como en este caso el gabarro. Y el animal pueda pisar bien. Sabemos que si el animal físicamente está bien, no se nos va a bajar de peso, va a tener un mejor juego. Va a estar tranquilo, no va a estar estresado. No nos vamos muy lejos. En el caso del Red Bull de Rancho San Andrés, ese toro siempre ha sido un toro que nunca falla. Nos tocó ver que bajó su rendimiento una vez que lo montó el difunto cachorro de San Isidro. El toro no salió jugando igual. Siempre a veces hay pretexto de que es que el jinete lo para. Sí sabemos que a veces la espuela influye mucho para que el animal deje jugar. Pero cuando en este caso tiende a ser un animal que ya es vigoroso, ya sabe su juego, y más que nada es recio como tal, nos sorprende el dejar de jugar. En el caso del Red Bull, su pezuña como tal, no entró el gabarro por la parte de abajo. El gabarro le influyó en las orillas, en la parte, ahora sí que en la parte de arriba como tal. Lo que hicimos fue checarlo, y en ese momento nos dimos cuenta que ya tenía una infección demasiado avanzada. Lo que hicimos fue en este caso cortar casi completamente la mitad de la pezuña para que el toro pudiera recuperarse. Hasta el momento del toro, estamos hablando de más o menos como dos años que pasó eso, el toro ahorita sigue jugando, a pesar que es un toro grande, pero ya recuperó como tal la pezuña, y vemos que hay buenos resultados con él. No ha sido el único, hemos trabajado varios toros así, aquí en Arcángeles, este, Rancho Santanita, trabajamos toros allá en Tepeji, con Rancho Revolcadero, y nos hemos dado cuenta que tiende a ser la humedad, a veces el hecho de no sacarlos, tiende a afectar. Un rancho que a final le trabajé varios, que acababan de llegar toros jóvenes, fue el Rancho Recodo, toros muy jóvenes, que traían mucho problema de patas, no se daban cuenta, porque a lo mejor se ven becerros, piensan que no se pueden afectar, pero cuando empezamos a checar de uno por uno, pues sí, sí venía la mayoría, venía con la bacteria ya, ya la traían, ahora sí que del viaje, o no sé si donde los tenían, en cuarentena, no sé cómo haya estado, pero sí venían afectados. Esa pezuña que tiene el animal, como tal, viene más puntiaguda, esa sí hay que hacerle trabajo, como tal, de pezuñas, pero solo el despunte, no es de cortar, digo, volvemos a lo mismo, no es de cortar nada más por cortar. El hecho también del mal trabajo de patas, tiende a ser también el cambio de juego del animal. Bueno, en el caso de suerar, aquí ya ha sido algo que a nosotros, en Dios de Dios, con la mayoría de los ganaderos, ya nos caracteriza, porque ya buscamos la forma de no estresar el toro, buscar la forma de asegurarlo, no de lastimarlo, asegurar como tal, ¿en qué consiste? Una que no se resbale tanto, que no esté reparando, que no esté buscando patear. A veces, es muy raro nosotros que utilicemos las hojas de las corraletas para poderlo presionar, pero también a la vez el toro se asfixia, por lo regular buscamos una zona donde el animal esté completamente pegado, no tenga mucho movimiento como tal del cuello, que es la fuerza principal del animal, y más que nada, pues ya nosotros, a veces es muy raro, llega a fallar, pero ya sabemos cómo viene la anatomía del animal para poder encontrar la vena y poder trabajar los sueros. Ahora, el suerar, para lo que, en cuestión de mi experiencia, no nada más decir, meto un suero, le meto calcio y ya, no, en el caso del bovino, tiende a haber deficiencias de lo que es hipomagnesemia, hipofosfatemia, estamos hablando de potasio, magnesio, fósforo, y saber qué tipo de sueros vamos a ocupar, y también, en qué dosis y en qué tiempo lo vamos a ir aplicando. Nos fijamos en este caso, más que nada, en la complejidad del animal y la seguridad del mismo, también para que, para que el ganadero no se sienta como tal, no se moleste o no se sienta mal porque vea que su animal le está haciendo, este, pues a lo mejor, afectado por el movimiento o algo por el estilo. Sí, aquí más que nada, checar los tiempos, si nosotros metemos ese tipo de, bueno, en el caso de los sueros que yo trabajo, si nosotros metemos sueros, pues muy rápido, ha habido, ha habido, este, toros que les ha caído de peso, se podría decir, este, entran en shock. ¿Qué es eso? Que, que presentan, pueden presentar un paro cardíaco, por lo mismo que ya que estos medicamentos van directamente al corazón, oxigenan como tal el corazón, entonces le cae muy pesado y si no, uno no sabe trabajar como tal ese tipo de medicamentos, pues es muy fácil que se caigan. Ahora el punto caerse, lo que el siguiente paso es regresarlos a como estaba el animal, que en este caso no presenta el paro cardíaco y se pueda morir. Aquí en la zona con los toros mexicanos hemos checado que yo siento que como todo el americano, al igual que el mexicano, tiende a ser el aguante del mismo, ¿no? Aquí en la zona, yo lo platico con varios ganaderos, los quinetes que tenemos en la zona como la sangre necia, el güerito de garzones, el terco de acatlán, botanillas, Durazo, el buen amigo, ahora sí que todo lo de la sangre necia, el corcho, que fue uno de los jinetes que yo empecé a jalar como tal, que siempre me apoyó. Yo siempre le he dicho, si el toro es bueno, tumbando con uno de esos jinetes, ya la libró. La verdad, aquí hasta el momento los chavos han crecido, han sido muy buenos como tal, la riera, que fue uno de los jinetes que yo llegué a ver cómo cargaba la mochila de otros jinetes, ahora es uno de los jinetes fuertes, el ver que si montan alguno y los llegan a tumbar, ya la aguantó el toro. Ahí ha habido también toros americanos que llegan aquí y sienten la espuela y ya no aguantan, al igual que hay algunos que se han sacado la espina como tal. Aquí más que nada la complejidad de cada uno, el saber, el aguante, la firmeza de cada uno de los animales para ver si es bueno. No tanto, no tanto el decir que haya diferencia, a veces el rendimiento y todo depende del mismo animal, la bravura o la sangre que traiga el animal para poderlo aguantar. Porque también ha habido toros mexicanos que sienten la espuela y pues ya no vuelven a jugar igual. Hablábamos como tal de los becerros, hay algunos toros recios que pueden decir en otras zonas son tumbadores, pero cuando llegan aquí sienten una espuela más fuerte, una pierna más pesada y el toro como tal ya no vuelve a jugar igual. O sea, sí repara, pero ya no es lo mismo. Si llega a bajar, es si cambia. Y vean lo que es un toro americano. ¿Sí? Ya es un poco más complejo, este, como este de acá. Ya son toros más, más grandes. La bravura tiende a ser, pero aquí depende también cómo uno, este, el trabajo del mismo. Hay algunos que quieren jugar, algunos que te quieren venir encima, pero es parte de, vean la complejidad de cada uno de los animales. ¿Sí? Pero no quiere decir que por eso va a ser súper bueno el animal. Hay unos que llegan este, este no tiene mucho que llegó. Es un toro que apenas se está acoplando como tal. Todavía está medio orisco, pero pues poco a poco, apenas que lo trabajamos y no, no se presta mucho, pero es un toro que, que pues va, tiene mucho a dar también. ¿Sale? diferencia de toros americanos a toros, a toros, a toros nacionales, a toros nacionales, Y este, me preguntaba hace rato en cuestión del, del fierro. Yo por lo regular, más bien, a mí no me gusta trabajar el fierro en caliente como tal en los animales. Cuando me han dicho que los van a trabajar, procuro que mejor el mismo dueño lo haga. Este, el trabajo como tal que yo llego a hacer aquí, un ejemplo aquí, Rancho Arcángeles, Rancho La Canela, que también este, ha sido uno de los que me han pedido el apoyo. Este, el trabajo como tal de marcaje con nitrógeno, este, buscamos igual, el animal no se tranquiliza, buscamos no tranquilizar al animal para no estresarlo más. Se llega a potencializar a veces un animal, ¿qué es eso? Que se llega a estresar más, se le metemos anestesia, que tengamos un buen manejo como tal para pegarlo. El trabajo con nitrógeno, no es, no es este, no lo lastima como tal, no lo lesiona. Sí siente frío, estresa un poquito como tal, hay movimiento, pero en sí como tal al animal no es como tal agredido al, al, al ponerlo. No, no es una lesión fuerte que después el animal en este caso se esté, se puede decir que se esté quejando, podríamos decirlo. El trabajo con el nitrógeno, nosotros lo llevamos trabajando más o menos entre 8 y 9 años. Había un médico en paz descanse que decía, un buen amigo, pero me decía, ¿cómo le vas a poner un fierro con nitrógeno a un toro? Claro que sí, dice, es que son toros blancos, sí. El trabajo con nitrógeno, desde el momento que se pone, sí se llega a sentir como tal el fierro. Pero ya en trabajos de color, ahorita aquí podemos pasar a ver en toros negros, toros cafés, de otro color que no sea blanco, se le marca completamente el fierro. Se ve bonito y es una de las técnicas que a mí no me creían. Hasta el momento ya sé que algunos ganaderos lo están empezando a hacer, pero aquí tenemos más o menos como unos 9 años que lo trabajamos y nos salió muy bien. Rancho Amanecer lo tiene, de Don Josué Romualdo. También fue uno de los que al principio, si no es que fue de los primeros, tanto Don Dimas Romualdo como Don Josué Romualdo, Rancho Amanecer, Rancho Arcángeles, en marcarle su ganado con su fierro, con nitrógeno. Este Rancho La Canela es otro que ya trae toros marcados con nitrógeno. Desde el momento se me hace un trabajo muy bonito. Aparte de trabajar en los caballos, es raro ver un toro que traiga nitrógeno, traiga marca de nitrógeno. Ese ya es de los que llevan ya más tiempo aquí en la ganadería, el Megatron. Trae la marca de nitrógeno. Si te das cuenta, DR Dimas Romualdo, trae la marca del trabajo que hemos hecho con el fierro. El toro no se le está levantando la piel, no tiene ningún otro problema y se ve estético el tipo de trabajo como tal. Aquí el dueño del rancho nos dijo que si lo podemos hacer, lo empezamos a trabajar y pues funcionó. Es la marca de nitrógeno. No se ve mal, se ve estético y marca bien y cumplimos con las reglas que nos piden como tal para el transporte del mismo. Bueno, en el caso de mi equipo de trabajo, miren, con mi equipo de trabajo tengo yo, hasta el momento, gracias a Dios, el apoyo de varios caporales. Me han apoyado jinetes, me han apoyado pues ahora sí pues varios amigos. soy muy exigente en cuestión de mi trabajo. Yo como se lo digo, lo que menos quiero yo es que el dueño de los animales vea que el trabajo está haciendo mal porque desde el momento que él llega a ver que su animal está siendo maltratado o en este caso se está lastimando por algún mal manejo, yo tengo que exigirle a mi personal que se haga bien. Trato yo también de capacitarlos, el hecho de cómo sujetar, el hecho de cómo pegar. Yo también les he aprendido mucho a ellos. Trato de que las cosas se hagan bien, tengamos un ambiente bien. Ahora sí que varios ganaderos me dicen que el ambiente con mis caporales pues es bueno. También nos llaman porque a veces dicen que es puro relajo pero haciendo las cosas bien. O sea, siempre se cumple como tal con el trabajo sin jugar en el momento aunque después ellos estén cotorreando. Ahora sí que también con mis amigos puedo hablar ahorita de mis gentes de mi apoyo a Moisés, a Miguel, a Alexis, a Abraham, a las ratitas que le dicen tanto ahora sí que tanto el señor padre como el hijo las ratitas nos han apoyado bien. Al Poli que todo el mundo conoce han sido caporales que hasta el momento no han apoyado. El Tata hemos apoyado también otros ranchos como Rancho El Tepeyac he mandado yo caporales para allá para echarle la mano también para saber el manejo como tal los he mandado de apoyo como tal al médico Maldonado. Ahora sí que varios amigos que han estado conmigo otro caporal que también siempre nunca me ha dejado solo es Chucho siempre he estado ahí en las buenas a la hora que nos llamen se nos dicen a las 2 de la mañana y le llamo ahí está se agrega hasta el momento con los caporales que he tenido en el momento que yo les he pedido el apoyo allá en estado. Bueno como tal en todos los ranchos llega un toro nuevo buscamos que se que se tenga en cuarentena también ¿por qué? porque el transporte el clima no sabemos qué enfermedades pudo haber habido allá tenemos otros toros allá arriba donde se supone los que llegan nos tratamos de que no se metan como tal a las corraletas que estén primero solos allá está otro solo allá arriba de atrás de estas corraletas que está completamente solo en lo que se empieza a aclimatar a checar la alimentación hay varios toros que llegamos que llegan digamos y no quieren comer al momento no quieren tomar agua también las jugadas han ido no sé si no les gusta estar alto el pH que sea no toman agua en unos dos días igual la comida aquí lo que buscamos que aclimate poco a poco que empiecen a detectar los mismos olores de los mismos compañeros para que se sienta allá como en casa en el ambiente que éste se presta cuando se les pone el baño de sol le ha aprendido a algunos ganaderos que se llegan a colgar para que tengan un mejor fortalecimiento del cuello en este caso manejen más rígidas como tal las articulaciones que ya esté directamente a él y que se acostumbre como tal también al trabajo recordamos que los animales cuando se transportan de un lado a otro principalmente aquí en Acatlán hay viajes que se avientan los ganaderos de 5 o 6 horas o hasta más que el animal también tenga estar acostumbrado al movimiento al trabajo y en este caso que esté acostumbrado ya sea que se cuelgue de los cuernos o de la gamarra hay toros que se llegan a lastimar como tal no soportan como tal la riata y eso también es un estrés para ellos el saber en este caso conocerlos el ver qué es lo que en este caso al animal le afecta el animal entre más esté en el sol no tanto que se llegue a sofocar claro pero entre más esté en el sol le ayuda para que sus articulaciones en este caso se fortalezcan se active como tal el calcio claro hay que poner algunas vitaminas pero en este caso mientras el animal si hace frío esté en el sol le ayuda mucho para que tenga más fuerza más movimiento como tal en articulaciones eso es lo que le ayuda ahorita están amarrados aquí ¿por qué? porque hay algunos que si se llegan a soltar pues van y hacen destrozos o se van y se pelean con otros mientras estén amarrados ahorita les pegue el sol ellos están tranquilos vemos que son animales que no están con la cola de un lado para otro no están estresados y están ahora sí que recibiendo bien el sol ese es como tal el baño de sol para ellos pues el consejo como todo pues tener paciencia dicen que el peor enemigo de un veterinario es otro médico veterinario yo no lo veo así habemos varios y lo digo por mí yo he tenido varios varios alumnos de veterinaria algunos ya son ahorita médicos que se les ha tendido la mano vuelvo a repetir ahí en con el médico Antonio Flores en Acatepec Puebla este nosotros nos pusimos veterinario rural más bien él lo apadrinó como veterinarios rurales porque pues es uno de los pocos médicos que tiene alumnos y ex alumnos ya ya veterinario se podría decir titulador yo soy uno de ellos que todavía sigo yendo a pedirle consejos a seguir aprendiendo y que no que no ten ahora sí que no se desesperen cuando salgan de la carrera y los que van para arriba pues que se peguen se apeguen a alguien para para poder este poder trabajar poder aprender porque esto es un mundo en cuestión bueno en todas las carreras pero en cuestión de veterinaria nunca se termina de aprender yo sigo como tal todavía estudiando sigo yendo a los cursos a los que se puedan tomar recursos tómenlos porque es algo que cada vez como todo se sigue habiendo nuevas técnicas nuevos medicamentos y eso ayuda mucho a que uno lo reconozca el hecho de otro consejo como tal el estar bien con el cliente el tratar bien tanto al cliente como a sus animales les va a abrir muchas puertas le mando un saludo a mi señor padre mi madre mi familia mati mi hija a veces te quiero mucho a mi flaca ahora si ya no tan flaca pero saben que que son mi son mi mi camino a seguir como tal mi apoyo este a los compañeros de la veterinaria acatepec veterinarios rurales los que ya salieron los que están y los que vienen doc toño gracias este por el apoyo a cada uno de los ganaderos que me dieron la oportunidad de inicio rancho arcángeles rancho amanecer oro negro la espiga santanita de los que han apoyado rancho este las juanitas que es el momento ahorita vamos empezando también poco a poco este de aquí de la zona rancho cuatro reyes rancho dos hermanos este estamos ahí saben que lo que se pueda rancho el trebol don jorge pinky gracias por por la confianza el sanologio coronel sus hijos un saludo hasta octubre estado de mexico que hemos ido a trabajar también hasta allá rancho el recodo gracias por por la confianza este rancho el imperio rancho san andrés amigos caspar este aparte del cotoreo la buena amistad gracias también rancho tres potrillos este también de tepiojuma este los primos gracias por el apoyo la confianza que hasta el momento a veces por llamada como sea este saben que estamos para apoyar a este algunos jinetes la sangre necia los elegantes de tecama que apenas los conocí buenos amigos también este ahora sí que el amigo terco al corcho a a durazo güerito botanillas la misma arriera que son de la gente que que hasta el momento me ha apoyado y hemos estado ahí tanto en jugadas como en cotorreo saben que que ahí vamos a estar y y gracias y algún otro otro ganadero se me se me pasó este la canela rancho la canela que son también de los que que han tenido buen apoyo don marco que dice que todo requiere calma este hemos estado ahí trabajando con ellos y que nos han dado esa confianza para para seguir adelante así que gracias a todos rancho el 24 de 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 Oaxaca de los de los amigos que han tenido la confianza y que hemos estado ahora sí que atendiendo dando los servicios como tal veterinarios gracias por la confianza y estamos en lo que podamos apoyar gracias creo que son todos se me pasa alguno pues ahora sí que una disculpa pero saben que que a todos los tengo en buen concepto y son buenos amigos pues consejo como tal que hasta el momento pues tengan paciencia en cuestión de sus de sus de lo que estamos pasando de la pandemia esperemos que pronto se vuelva a reanudar todo no dejar este sus animales sé que es mucho gasto también para varios el hecho de tener animales y a veces que no haya para la comida como tal pero esperemos que que esto ya cambie seguir teniendo los animales en buen estado no porque esté la pandemia no seguir el proceso como tal de vacunación de desparasitación que es lo esencial es una forma de prevenirlo este su higiene el trabajarlo sáquenlos este a que corran a que les pegue el sol muévanlos que el animal siga sintiendo que tiene ese movimiento para poder trabajar aunque ahorita todo este año la mayoría no lo haya hecho yo también trabajo para los gestiono varios apoyos para municipios me he encargado como tal de estar trabajando me dieron la oportunidad de ser soy director de desarrollo real he apoyado como tal también en lo que son las ventanillas sin higa en los técnicos para lo del aretaje llevar una identificación gestionamos apoyos como tal federales estatales o municipales este mi correo como tal es oscar oscar-bajo ecg30 arroba hotmail este punto com cualquier cosa o por teléfono este también estamos a la orden es 953 117 7249 o en los municipios aquí estamos en el municipio de San Jerónimo en el municipio de San Pedro y el Isla Huaca en Puebla estamos trabajando como tal la dirección de desarrollo todo lo que es ganadería estamos trabajándolo aparte de lo que trabajamos como tal con las ganaderías que podemos decir que gracias por la confianza ahora sí que a todos y que hasta el momento pues pues sí tenemos altas y bajas pero pues aquí ahí estamos y y y y y